¡Suscríbete al canal! Una nueva aventura en donde los nuevos cazafantasmas y los viejos se tienen que unir para enfrentarse a un mal mayor y eso en teoría suena bien pero en ejecución no. Cabe aclarar que esta película si me hizo reír, cabe aclarar que esta película es entretenida en muchos momentos y que a la mayoría de los fanáticos de la franquicia le va a gustar. Pero si tú no eres un fanático de la franquicia de Ghostbusters o un espectador casual o alguien que exige más de sus películas, esta película deja mucho que desear. A mí me encantó Afterlife. ¿Por qué? Porque Afterlife tiene un buen balance entre tener una historia bien enfocada con nuevos personajes y personajes de legado que apoyan a los nuevos personajes. En esta película, eso no existe. En esta película el aspecto emocional es casi nulo y lo que tenemos es un reguero de personajes muchas veces innecesarios que lo que hacen es que desenfocan la trama y nunca se siente la película cohesiva. Así que cuando llega al final, lo poquito que tú sientes es más que todo porque llevas cuatro horas viendo a estos personajes y combinas Afterlife y Frozen Empire más los personajes de legado, los originales que también salen en esta película. Esto se siente como un filler de la serie animada de Ghostbusters, de Real Ghostbusters, que de hecho debería ver el primer capítulo y reseñarlo. Es como que, ah, el villano de pasada. Realmente no se siente un impacto cuando tú ves a Ghostbusters, cuando tú ves a Beagle. Tú sientes, ¿verdad? Ese impacto cuando juegas el videojuego, que realmente es la tercera parte de Ghostbusters. Tú sientes ese impacto en los villanos. En esta película no. En esta película, por un lado, tenemos el personaje de McKenna Gray, Phoebe, una arcohistoria con un fantasma. Por el otro lado, tenemos el personaje de Ray, que está tratando de seguir viviendo como un Ghostbusters a pesar de su edad. Tenemos a Winston haciendo otras cosas, como que tratando de organizarlo, haciendo más el Nick Fury. Esto se siente como Iron Man 2, que es esta película que intenta establecer muchas cosas para el futuro, pero en este caso no se siente que está estableciendo nada. Si no, se siente que hay un montón de escenas pegadas que no funcionan. Esta película, a la misma vez, se siente que es demasiado larga para su beneficio, que lo hubiera beneficiado tener media hora más de duración. Porque ninguno de los arcos de historia por los que los personajes están pasando son cohesivos. Entonces, mientras hay personajes delegados, como el alcalde, la alcaldía de Nueva York, que es el personaje de la primera. Básicamente, hacer nada. Hay también a las recepcionistas. ¡Hemos una! La promoción, la vemos vistiéndose con el traje de Ghostbusters, y la vemos preparándose para enfrentarse a los fantasmas. Y fue bien decepcionante porque realmente no hizo absolutamente nada. Tenemos el personaje de Pau Rod, que tiene un buen arco de historia emocional, pero el problema con esta película es que hay demasiados personajes. El personaje como Podcast, y como la novia de Trevor, creo que se llama, el personaje del chamaco de Stranger Things, también de más. Para sorpresa mía, Cumberna Gianni, el personaje que se robó el show, pero tampoco tiene el suficiente tiempo en pantalla para desarrollarlo, para que el personaje realmente brille. Él es extremadamente gracioso, porque Cumberna Gianni es un actor y un comediante extremadamente gracioso, pero su personaje está poco desarrollado. La realidad. Esto era bien sencillo. Hubiera hecho esta película enfocada en los personajes nuevos, con solamente Rey de apoyo. Porque el arco de historia de él es el que funciona. O solamente Winston de apoyo, porque el arco de historia de él se hubiera mezclado bien con lo que está pasando con Garraca. Esto es como que tenían buenas ideas, pero en ejecución y en libreto es bien vago. Como que nunca la película se enfoca. Hay demasiadas cosas pasando a la misma vez, más traes a todos los personajes de legado ha habido y por haber. Spoiler alert, no tengo a Rix Morianis. Soy el maestro de la clave. Y para mí, eso hubiera sido un as de abajo de la manga a favor de la película. Según lo que busqué, nunca pensaron en traerlo, lo cual me parece idiota, porque él es lo único que faltaba en la primera, en Afterlife, haberlo traído en Frozen Empire. Hubiera sido un aspecto emocional entre fanáticos de la franquicia y la película, que hubiera fortalecido ese aspecto emocional. Y de nostalgia, claramente, pero no. Esta película no tiene nada que ofrecer. Realmente se siente como un episodio filler de la serie animada, para bien y para mal. Es una película que me hizo sentir muy poco, y eso es decir mucho. Todo un arco de historia entre Phoebe y un fantasma, que es medio lésbico. Y no hay problema, yo no tengo ningún problema con un arco de historia lésbico, porque Ghostbusters siempre ha sido una franquicia de comedia para adultos. ¿Se acuerdan la primera cuando Rey tuvo sexo con un fantasma? Esto siempre ha sido una franquicia que no es derivada para niños, no es dedicada a los niños, ni enfocada a los niños. Pero Afterlife ciertamente apela a un grupo más grande de audiencias, a una audiencia un poco más pequeña. Y pues lo que vieron Afterlife, pues para el año después ahora están viendo Frozen Empire. Y pues para mí es perfectamente ok que estuviera este arco. Es como lo ejecutaron, que me la pelan, realmente no funciona. Y nuevamente se queda media, no hay una resolución. Es como que está ahí, está ahí puesto. Vamos a dejar que la gente piense lo que quiera. No, no hay una resolución en ese arco de historia. Todo se sienta a media. Esta es una película que se sienta a media. Y cuando termina la misma, es como que cool. Se supone que yo esté contento por estos personajes. Pero la realidad es que vi una película sosa o fría. Y nunca logra llegar a su verdadero potencial. Porque tú ves el potencial que está ahí. Y simplemente no es esta película la que lo demuestra. Hay demasiadas cosas pasando. Como les dije, no es que no te vas a reír. Sí, te vas a reír. Covenant Janney es un gran comediante. Sí, Bill Murray, cada escena a la parte. Paul Rudd, excelente. Y entre los demás personajes hay otras cositas. Sí, el valor de producción está ahí. Es una película bien hecha. Sí, el problema es en el libreto. Y probablemente en la edición. En cómo cortaron esta película, se quedó bien a media. El villano es probablemente el peor villano de la franquicia. De esta franquicia original. Yo no me recuerdo del villano de la película del 2016. No vamos a hablar de esa película por el momento. Vamos a ponerlo así. En esta película, en cuanto a comedia, no hay una escena que supere la escena del juicio en Ghostbusters 2. Que hay otros elementos que sí la superan. Técnicamente, sí. Que habían ideas buenas, como los Ghostbusters, pues el daño colateral que ellos hacen en la ciudad cada vez que tienen que cazar a un fantasma. Sí, cosas que también más o menos vimos en Ghostbusters 2. Aquí hay muchas ideas y no hay un enfoque. Una de las cosas que sí me gustó es que traen el elemento horror que lo vimos en Afterlife. Para mí hubieran double down. Para mí hubieran... Si le hubieran vendido un poquito más de horror a esta película, hubiera funcionado. Bueno, no que se fueran full, pero... Ese miedo, si lo hubieran utilizado incluso más, hubiera sido interesante. Hubiera sido más intenso y más intimidante este villano nuevo. Pero la realidad... Es que... Entre lo bueno, lo malo y lo ok, lo más que yo le puedo dar a Ghostbusters Frozen Empire es una C. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete!